Buenas tardes, la comunidad nuestra se llama TICS y PESONS, más cerca. De hecho es una comunidad que se forma más o menos a finales del año pasado, comienzos de este año, sobre una base de un proyecto que estábamos llevando a cabo en prisiones, que se llama Alferentación Hospital y Dinabilización Cultural, que tiene como objetivo incorporar en la vida cotidiana de las prisiones, incorporar en la vida cotidiana, tanto de la población interna como de los profesionales, el uso de las TICS, lo que sean los ámbitos de trabajo que tengamos, el cometido que tengamos, que las TICS sean un instrumento más cerca de la corriente. Bueno, un poco es esta dicotomía que se hace a nivel técnico de las distinciones de lo que serían TICS y lo que serían TACS, y no es un juego de palabras, sino una son tecnologías de información y de la comunicación, que serían un poco las máquinas y la habilidad para usar máquinas, y luego serían tecnologías aplicadas al aprendizaje de la comunicación, que sería el modo creativo del uso de las TICS. Eso es lo que nosotros pretendemos, es que las máquinas, que los programas sean verdaderamente útiles para lo que le hacemos, o a la vez mejoren lo que le hacemos, o aporten algo más en este mundo complicado en el que estamos. Todo el mundo, pero en la deficiencia particularmente, muchas particularidades que tienen. La comunidad lucha es una comunidad heterogénea, no es una comunidad luso, como quizás las demás que están por aquí. Nosotros trabajamos sobre diferentes centros, diferentes colectivos, gente que ya está trabajando, gente que se incorpora. Es un grupo que está muy abierto, y que por el tiempo se va montando, se va organizando y va madurando. Lo que nos ha funcionado, lo que nosotros destacamos de este año de trabajo, es la formación de lo que serían los...